¡Gracias! 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 Rancho Gumbiña, Zate Purlí, Quiñeca la llenza, Nalí. Con la orquesta, Roy Luis. Y la voz de Joana Estudillo. ¡Gracias! Este de ti, aunque muy bello sea donde esté. Rancho Gumbiña, muero por ti. Abandonarte no quisiera yo. Mientras más lejos estoy de ti, mi corazón triste está. Y a la mujercita que me amó, me acuerdo yo. Mujeres hermosas no encontraré, en otro lado más que en ti. Rancho Gumbiña, muero por ti. Abandonarte no quisiera yo. Rancho Gumbiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Rancho Gumbiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Rancho Gumbiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Con cariño para ti, Rancho Gumbiña, querido. Rancho Gumbiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Rancho Gumbiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Rancho Gumbiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Rancho Gumbiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. La orquesta. Roy Luis. Rancho Gumbiña, eres tú, la tierra más hermosa donde yo nací. Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mí. Estos cuerpos están consumiendo y la noche empieza a vivir. Recorro muy lentamente cada parte de tu piel. Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer. Besar tu piel, beber tu amor. Y unas lágrimas que brotarán del dolor. Besar tu piel, beber tu amor. Y unas lágrimas que nacerán del amor. Estoy recorriendo tu cuerpo, tu mirada fija en mi corazón. Mi cuerpo se está consumiendo y la noche empieza a vivir Recorro lentamente cada parte de tu piel Quiero seguir contemplando tu cuerpo de mujer Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que brotarán del dolor Besar tu piel, beber tu amor Y unas lágrimas que nacerán del amor Y unas lágrimas que brotarán del dolor Soñé otra vez contigo Que tú me querías como yo te quiero, como yo te quiero Soñé otra vez contigo Y de nuevo me vuelvo a quedar con mi soledad Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirarte, no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás, tú ya te has ido Como golondrina acabando del nido Se vuelve humo El amor que en sueños solo ha sido mío Soñé otra vez contigo Que tu alma blanca se fundió a la mía, se fundió a la mía Soñé otra vez contigo Y de nuevo mi pobre corazón Vuelve a llorar Porque al despertar Tú ya no estás, tú ya te has ido Porque al despertar Vuelvo a mirarte, no eres mía Porque al despertar Tú ya no estás, tú ya te has ido Como golondrina acabando del nido Se vuelve humo El amor que en sueños solo ha sido mío Oh, 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 oh Soñé otra vez contigo Vuelvo a mirarte, no eres mía Y de nuevo no es mía Vuelvo a mirarte, no eres mía No te ha ido Conmigo Tocque si es que te has ido Y de nuevo a mirarte, no eres mía Vuelvo a mirarte, no eres mía Onde lo ha sido mío Onde lo ha sido mío No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después tendrá sufrimiento, vino tu amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora te regocija mi corazón Lo nuestro después viviendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción No sé cómo empezó todo, más hoy te amo Después tendrá sufrimiento, vino tu amor Yo sé lo que es el tormento, venido del sentimiento Y ahora te regocija mi corazón Lo nuestro después viviendo día con día Tal vez en la hipocresía de un gran dolor Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Tu vida cambió mi vida, muchachita consentida Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Y ahora te doy las gracias con mi canción Una noche de amor Una noche de amor que contigo pasé Un recuerdo inmortal llevo en mi corazón Que nunca olvidaré Toda el alma te di, toda mi inspiración Nadie podrá borrar de tus labios en flor Los besos que te di, los besos que te di Yo te pido mi bien, yo te pido mi bien No te olvides de mí Toma mi corazón cuando te hagan sufrir Amargando tu vida cuando sufras por otro querer Acuérdate de mí, acuérdate de mí Acuérdate de mí, acuérdate que nunca Nunca te hice sufrir una noche de amor Que contigo pasé No te olvides de mí, acuérdate que nunca No te olvides de mí, acuérdate que nunca No te olvides de mí, acuérdate de mí ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Acuérdate que nunca, nunca te hice sufrir una noche de amor Que contigo pasé Con la orquesta Roy Luis Y la voz de Miroslava Ferra Ay, vida mía Sabor Feliz no, para el mundo Yo te pido mi bien, yo te pido mi bien No te olvides de mí Toma mi corazón Cuando te hagan sufrir Amargando tu vida Cuando sufras por otro querer Acuérdate de mí Acuérdate que nunca, nunca te hice sufrir una noche de amor Que contigo pasé No te olvides de mí No te olvides de mí Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica, bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales, 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 canales A ti te gustan las películas Y todo lo que está de moda A ti te gustan las películas La rumba, la rumba, la rumba, la rumba La rumba, la rumba, la rumba, la conga y el sol La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica, la parabólica, la parabólica Cumbia De Rancho Gubiña Para el mundo La orquesta Roby Luis Yo a ti te comparo Con una antena parabólica Con una antena parabólica Bólica, 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 bólica Que se le meten las señales Por toditos los canales Por toditos los canales Canales, 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 canales La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Ponte a practicar el drama del amor El drama del amor Tienes que bailar La cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock Ponte a practicar el drama del amor El drama del amor Tienes que bailar La cumbia salsa y rock La cumbia salsa y rock La parabólica, la parabólica La parabólica, la parabólica Ve a la cumbia, se baila así Fiebre de cumbia en los viernes, siente mi cuerpo al atardecer Fiebre de cumbia en los viernes, siente mi cuerpo al atardecer Se me quitan los domingos en la tardeada, al son de esta cumbia frenética Se me quitan los domingos en la tardeada, al son de esta cumbia frenética Porque el lunes hay que trabajar, el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia, se me quitan los domingos en la tardeada Fiebre de cumbia, porque el lunes hay que trabajar Fiebre de cumbia, se me quitan los domingos en la tardeada Fiebre de cumbia, porque el lunes hay que trabajar Al son de esta cumbia frenética, al son de esta cumbia frenética Al son de esta cumbia frenética, al son de esta cumbia frenética Repica los amores La orquesta Y para que lo goce El Istmo de Tehuantepec, Oaxaca ¡Vaya! Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Porque en la vida descubrí Porque en la vida descubrí Que se bañaba en la quebrada No te de pena Carola Porque baño en paraíso Carola No se ama nada, no se ama nada La mujer cuando es bonita La mujer cuando es bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar De la cabeza a los pies, hombre De la cabeza a los pies Su belleza natural, su belleza natural Carola, me tiene pena Carola, me tiene pena Carola Goza mi cumbia Baila, baila, baila Pero que rico Wey, wey Y pierna derecha A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves ¿Quién te va a poner malita? A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves ¿Quién te va a poner malita? La mueve el tiburón Y la mueve la ballena Y la mueve el cocodrilo Y para esa talla en la selva También la mueve mi perro Para que le tire un hueso Y la mueve pa' todo La cuando se mira al espejo Hay que mover la colita Al ritmo de esta canción Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves ¿Quién te va a poner malita? A ver, a ver A mover la colita Si no la mueves ¿Quién te va a poner malita? Y la mueve la sirena Y el caballito de mar Y la mujer maravilla Al bailar con tu perma Pa' que se vayan las penas Y se alegre el corazón Y se alegre el corazón Para moverla No ve que el ritmo Es general Mover la colita Está de moda Mover la colita Es así que es popular Mover la colita Y nuevamente por ustedes, la orquesta, Roy Lewis. Sale, loco de contento, con su cargamento, para la ciudad ahí. Para la ciudad, lleva en su pensamiento, todo un mundo lleno de felicidad ahí, de felicidad. Piensa remediar la situación, del hogar que es toda su ilusión. Sí, y alegre, el jibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino. Si yo vendo la carga, mi Dios querido, un traje a mi viejita voy a comprar. Y alegre, también su yegua va, al presentir, que su cantar, es todo un himno de alegría. En eso le sorprende, la luz del día, al llegar al mercado de la ciudad. Pasar la mañana entera, sin que nadie quiera, Su carga comprar ahí, su carga comprará ahí, su carga comprará. Todo, todo está desierto, el pueblo está lleno de necesidad ahí, de necesidad. Se oye los lamentos por doquier, de su desdichada morigensis. Y triste, el jibarito va pensando así, diciendo así, y llorando así por el camino. Que será de Borinquen, mi Dios querido, que será de mis hijos y de mi hogar. Borinquen, la tierra del Edén, la que al cantar, el gran Gaudier, y amo la perla de los mares. Ahora que tú te encuentras con tus pesares, déjame que te cante, yo también. Borinquen, la tierra del Edén, la tierra del Edén, la tierra del Edén, la tierra del Edén. Para que lo baile. ¡Sabrosito! Borinquen, la tierra del Edén, la tierra del Edén. ¡Roy Luis! Borinquen, la tierra del Edén, la tierra del Edén, la tierra del Edén. Borinquen, 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 la tierra del Edén. La tierra del Edén, la que al cantar es gran gautier y amó la perla de los mares Ahora que tú te encuentras con tus pesares Déjame que te cante yo también ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 La orquesta Roy Luis Y esto es para que lo bailes ¡Amos Música Y Por siempre Mi corazón Me ganó Yo sé Yo sé Y 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